Contento, contento de llegar a un club importante. La verdad es que desde el primer día me he sentido cómodo, el grupo me recibió bien. Y terminé decidiendo esto por la historia que tiene el club. También los objetivos, las competiciones, tener tres competiciones es importante. Así que bueno, me termino decidiendo por eso, más que nada por la historia que tiene y el proyecto, lo que es ver. Desde chico vengo ya con un recorrido que por ahí me tocó irme joven del país. Me tocó llegar a Nacional, llegar a un equipo importante que fue campeón del mundo. Hoy tener la posibilidad también de vestir la camiseta de Vélez es importante. Creo que es uno de los pasos más importantes que también he dado en mi carrera. Así que bueno, es lindo también tener esa presión porque es lo que el jugador siente dentro de la cancha. Gracias. 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 Gracias.